Nudismo Todas las nenas falveras Trabajala por dos Y date el gusto De estar en bolas En bolas La vida es fácil Cuando vos estás en bolas Nadie te roba Cuando vos estás en bolas Maldita represión Que es el nudismo Para usted Rolando, hangling, la moria Punta, mogotes, que gloria Floja la histeria Y date el gusto De estar en bolas En bolas Pasan los días No sabes, muy bien la hora Te vas bronceando lentamente Con las olas Maldita represión Estribillo de omisión Número uno, dos puntos Yo tendría que mantener La postura pronudista Porque soy un artista Y mezclo siempre La verdad y la mentira Pero a modo de confesión La verdad que soy Un tanto cagón pudoroso Argentino, a veces me maquino Y no Y si de repente Se me para Relajar, no pasa nada Hacete el indiferente Que me va a importar la gente Pero me estoy morciciando El calor me está ganando Pesadil y adolescente ¿Qué es el nudismo para usted? Te fuiste a un bar En la playa Y la mesera está buena Rolo nudismo Y no te dije No entendiste nada En bolas Hay tanto cuerpo decadente Estando en bolas Y caminas Y saludas A los que en bolas Caminan como vos Adelante pase señora Estribillo Misión número 2 Dos puntos Si hay mucha roca En el medio Y hay chongos Que se tocan el miembro Mejor ahí no pases Bueno eso va en gustos Creo que vos sos más De los que flashean El hipismo Tienes como foto La minita Embarrada de gusto Y si de repente Se me para Relajar, no pasa nada Hacete el indiferente Que me va a importar la gente Pero me estoy morciciando El calor me está ganando Pesadín y adolescente Que es el nudismo para usted Adelina tengo ahorita